Hola, hola mi gente, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora van a ver el vídeo, pero sean todos bienvenidos a Cocinemos con Miranda. Hoy trayéndole nueva receta por aquí, pues les comparto una receta muy deliciosa y lo que voy a hacer aquí es un caldo de camarones con verdura y con tilapia. Me voy aquí rápidamente a presentar en los ingredientes que voy a utilizar para esta receta y de verdad que va a ser bien rápido. Les comparto aquí tengo 2 libras de camarones, aquí tengo 2 libras de tilapia, los camarones ya están limpios, la tilapia pues ya lo tengo cortadito, por aquí tengo una cebolla, 3 tomates, un tallo de apio, medio pimiento verde y voy a utilizar lo que también es 4 chiles guajillos, 3 ajos, 3 dientes de ajo, un sazonador goya y 3 clavitos. Y por este lado tengo también los vegetales, tengo 3 zanahorias, un chayote y 3 papas. Por este lado tengo jugo de vegetal, jugo B8, voy a utilizar lo que es una tacita y tengo también aquí lo que es la pimienta, el aceite y la sal y tengo también por aquí lo que es una ramita de perejil, esto le voy a agregar al final. Si usted tiene cilantro pues agregue el cilantro si le gusta, bueno en mi caso yo me encanta el perejil, yo le agrego perejil. Y listo mi gente, bueno acompáñame a esta deliciosa preparación, espero te guste, siempre regálame un me gusta ya que este pues eso ayuda mucho verdad al canal. Bueno y pues si te gusta esta receta compártelo, comenta y pues nos vamos aquí rápidamente a la preparación. Por este lado voy a agregar lo que es el aceite de olivo, para sofreír lo que son algunos ingredientes. Le agrego aceite de olivo y rápidamente entonces ya le agrego lo que es la cebolla. y aquí le agrego el tomate, medio lo que es medio pimiento y también le agrego el apio. le dejo caer el ajo y listo, vamos a sofreír, que este bien sofrito, agrego también los chiles. y listo mi gente, miren este sofrito, ya quedo muy delicioso, miren, mmm, así es como esta, miren mi gente, y bueno aquí rápidamente lo voy a pasar a la licuadora. ahora lo dejo en espera aquí, para que ya en el momento que sea yo se lo agrego a los camarones por este lado tengo ya la olla con aceite ya precalentándose y ya pues le agrego los camarones son dos libros de camarones y pues ya es el momento de agregarle la sal aquí mismo le agrego lo que son los tres clavos de los tres clavos le agrego los clavitos le agrego lo que es la pimienta le agrego pimienta muy muy al gusto y listo lo vamos a cocinar así por cinco minutos y estos camarones quedan sellados con el ese nutritivo que tiene pues ya queda bien integrado y listo así están quedando estos camarones miren muy deliciosos es el momento de agregarle los vegetales le agrego los vegetales ahora así como ya están los camarones miren pues ya cambio de color ya pasaron los cinco minutos aquí ya le integramos lo que son los vegetales ahora es el momento llegó el momento llegó el momento y llegó la hora de agregarle lo que son esta salsita deliciosa miren que lo sofreí lo pasé a la licuadora ustedes ya vieron aquí ahora le agregamos aquí rapidito se lo agregamos a los camarones y así es como está esta delicia ahora le agrego lo que es una tacita de jugo de vegetal o jugo de 8 se lo agrego aquí miren oh esto va a quedar delicioso mi gente wow y listo mi gente y ahora le agrego lo que es el sobrecito de sazón goya y entonces usted me contará que si usted lo hace nombre ahí me cuenta ahí me cuenta ahí me cuenta miren cómo está quedando esta delicia mmm riquísimo oh my god todavía ni hierve todavía con el el cómo se llama la salsa y está delicioso pero delicioso 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 agrego una tacita más de agua porque está espesito ahora ahora esperamos que se cose ahí los camarones con con la verdura y le voy a agregar aquí un poquito de de ajo con hierbas bueno bueno ahora lo tapamos dejo que aquí se cuece por unos le voy a dar 6 minutos para que se condimente se hierva con los vegetales aquí le dejo aquí le dejo aquí unos 6 minutos y listo ahora le agrego lo que es la tilapia ya cortadita y ustedes verán esta delicia esta comida es especial para los niños ya que este no trae hueso los niños lo disfrutan pero delicioso porque a mis hijos les encanta por eso es que los vegetales los hago licuado porque estos niños pues empiezan a escoger lo que es la cebolla el tomate y pues cambio así mi gente ellos todito miren bien licuado y nada de que hay no quiero ajo ni cebolla esto tampoco no ya quedaron le voy a agregar lo que es el perejil pero en este caso si usted tiene el cilantro pues agregue el cilantro yo le agregué lo que es perejil y pues así es como esta esta delicia miren mmm exquisito muy muy delicioso y muy fácil mi gente ya usted aquí lo va sazonando muy a su gusto puede agregarle los vegetales que usted quiera le puede agregar pero yo de costumbre solo le agrego papa y zanahoria y el chayote pero pues usted tiene a la mano otros 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 vegetales agréguelo mi gente y si no pues así miren como esta esta delicia mmm así es que para mi fue un gusto y un placer haber compartido esta nueva receta esta estamos en una temporada donde mucha gente pues está buscando que hacer porque muchos no comen carne en esta temporada y pues aquí hay una nueva receta para quien está buscando como guisar unos deliciosos camarones en caldo bien sencillo mi gente bien sencillo y bien fácil de hacerlo ok fue un gusto para mi compartir con ustedes esta receta hasta la próxima si dios así lo quiere con otro nuevo video mil bendiciones bye